Música El objetivo de este video es enseñarles que no necesitan gastar una cantidad de dinero importante para pintar miniaturas como esta que ven acá. Se pueden obtener buenos resultados con pinturas económicas como las Politec que son las que utilizaremos en este video. Música El paquete que aparece aquí es un paquete que contiene 12 pinturas, 12 frascos de pintura y que cuesta $45 pesos. Este pincel marca Rodin número 0 de $20 pesos y esta brocha para maquillaje que igual me costó $20 pesos. Es todo lo que necesitan invertir ya que para la paleta podemos utilizar discos viejos que ya no nos sirvan. Vamos a necesitar un frasco con agua, yo uso algunos que vienen con la salsa de la pizza. Y finalmente una servilleta y es todo lo que necesitamos para empezar a pintar. Vamos a utilizar este hombre lobo que previamente ha sido pintado de color negro, ya saben que hay que aplicar una capa base. Y lo primero es aplicar colores sólidos a toda la miniatura. Vamos a iniciar normalmente con los colores de la piel que es lo que va debajo de la ropa y posteriormente iremos agregando los colores de la ropa. Recuerden son colores sólidos, no nos importan los detalles. Vamos a agregar un poco de café al color amarillo ya que necesitamos que los colores de la primera capa sean más oscuros que los que van a quedar encima sobre los cuales vamos a hacer luces. En este caso a mi no me gusta mucho el color amarillo original de la tarjeta, lo oscurece un poco más. Y ahora si vamos a tener un poco más de cuidado de no manchar las partes que ya pintamos previamente. Hacemos lo mismo para el color celeste, voy a oscurecerlo un poco con café, no mucho porque en realidad este color me gusta así como viene. Y vamos a aplicar el color base para el pantalón. Recuerden aquí si ya debemos tener un poquito de cuidado de no manchar las zonas que pintamos previamente, aunque si llegáramos a mancharlas tampoco pasa nada. Volvemos a pintar los detalles que cometimos errores y seguimos. Deberíamos tener algo más o menos así, colores sólidos. Para aplicar las luces vamos a probar algo que vi en otro video que es con una brocha para maquillaje. Mezclamos un poco de color blanco con los colores base y cepillamos sobre la miniatura. Recuerden que antes de aplicar la brocha hay que limpiarla sobre el papel, sobre la servilleta, intentando que casi no quede nada de pintura para que al cepillar sobre la miniatura solamente aparezcan resaltadas las partes donde hay protuberancias, donde vamos a dar luces. Aplicamos el mismo proceso sobre los demás colores. Un amarillo más claro para la camisa y finalmente un café diluido con blanco para el pelaje del hombre lobo. La última parte es darle color a los detalles, por ejemplo las garras en este caso, las uñas de nuestro hombre lobo, los ojos, la dentadura. Esto lo vamos a hacer con colores sólidos y a continuación veremos el resultado. En partes como la dentadura donde se ve un poco mal que el color sea completamente sólido, podemos aplicar una especie de tinta que vamos a hacer con un poco de pintura y mucha agua. Diluimos la pintura y la aplicamos sobre el color, si se dan cuenta mancha, pero no queda el color café de la pintura, sino simplemente es como una especie de tinta o de oscurecer el color. Y eso es todo, pintamos una miniatura con una inversión de $100 pesos y además tienen material para pintar muchas más miniaturas. Espero que les haya gustado el video y recuerden, esta es una invitación a todos aquellos que quieran empezar a pintar, que quieran adentrarse en el hobby y que tenían la idea de que necesitan hacer una inversión fuerte. No es así, ya vieron, con $100 pesos pueden empezar a pintar miniaturas. Gracias.